La Biblia de Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, que fuerza, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Aunque se morir me quiero Echan mis besos del alma Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!